¡Alejandro C. Áñez, el árbitro! No tengo un jet privado que compré con la placard Canto desde hace 18 años. Soy originario de Chihuahua, México, pero ahorita estoy radicando en Denver, Colorado. En Denver soy árbitro de voleibol. La neta viejo, por estar riéndole las nalgas a una morra, alguna vez no has arbitrado bien. ¿Qué es eso? Por estar viendo la belleza femenina. Perdón, perdón, perdón. La neta, pues soy un profesional del voleibol. ¡Por amor, regresen el mío! ¡Por favor! ¿Alguna vez te has distraído por estar viendo, contemplando la belleza femenina? Ahora nadie te la cree, manito. No, pues la neta, pues no. Decidí venir a Tengo Talento, Mucho Talento, porque quiero ser cantante. Le va bien lo que se ponga y no arregla su cabello. La critican porque odio usar tacones. No le gusta ir a fiestas y vender libros por deporte. Y déjame explícate que te deseo la mujer perfecta para mí. ¡Vamos, pues! ¿Qué vayas, chicas? ¡Ey, acá, acá, acá! ¿Qué pasó? ¡Todas mías! Tú, todas mías. No, no, no. Es que también hay balas. ¿Me andas pedaleando la baica, hijo? ¿Qué pasó? ¿Ah, su baica? No, perdón, una disculpa, pues no sabía.